Música Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a llenar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a celebrar con mis humildes canciones Música Pensando quiero olvidar de las penas de tus traiciones No me sufriste seré, fuiste sin grasa enamor Ay, 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 ay Me voy cantando en el cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en tu recuerdo Con así seré para mí Y olvidarte no puedo Ay, 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 mamacita Ya me voy a retirar Y otra vez que no te olvido Música Debe querer más y más Aunque me tienta perdido Por mi grato corazón Y olvidarlo no he podido Ay, 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 ay Me voy cantando en el cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en tu recuerdo Con así seré para mí Y olvidarse no puedo Ay, 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 ay Gracias por ver el video.